Y llegó la bandita, un, dos, tres La bandita de los tigres ¡Print y salte! Y con las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eso, ven arriba! Y para que lo baile y lo goce En las fiestas de mi linda tierra Desde mi loja, querido Y con un cantaclaro ¡Así! ¡Zapateando, zapateando! Y doña Felicita Para Nico y Rony ¡Allá en Quito! Pasamos a Pato Río Bamba A Sogues Para mis lindas solitas de Cuenca ¡Eso, sigo bailando, sigo bailando! ¡Pero con los tigres de Ecuador! ¡Y cómo se baila! ¡Así, así, así! Para Laura y Huguito Nuestros queridos padres Y en las fiestas de San Pedro y San Pablo ¡Allá en Zumbi! Y todo mi oriente ecuatoriano Y con esa linda música Nos vamos a la costa ecuatoriana Allá en el guapo ¡Brinque, salte! Y seguimos Y como un homenaje A nuestra música ecuatoriana Aquí estamos Los más humildes de Ecuador ¡Así! 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 ¡Tóquese el piano, Edgar! ¡El pianista del sabor! ¡Vaya, maestro! Chimirito negro Pecho colorado Eso te sucede por enamorado Chimirito negro Pecho colorado Eso te sucede por enamorado Yo de las mujeres Yo de las mujeres no me de confiar Yo de las mujeres no me de confiar Porque las mujeres saben traicionar Porque las bandidas saben traicionar Chimirito negro Pecho colorado Eso te sucede por enamorado Y bueno Y cuidado con los gachos Pero de la vaca, amigo ¡Así! Y en las fiestas En mi churonita del cisne Arriba los prioses y de botos ¡Y donde está el cívico! Y abra cancha que viene la suegra ¡Digo la vaca! ¡Ja, ja! ¡Echo un volador! ¡Echo un volador! ¡Uh! ¡Ole, Torito, ole! ¡Amor! ¡Y se va mi banda! ¡Se va mi bandita! ¡Ay no mans!